Música Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones Antes de comenzar el video te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita si no lo has hecho Bueno, comencemos Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones Como ven el día de hoy estamos aquí otra vez en este juego Vamos a seguir contestando las marcas que tenemos aquí Entonces aquí nos habíamos quedado aquí en esto Aquí en el nivel 2 nos habíamos quedado Y creo que ya no hay más que contestar Aquí, aquí está este que es Visa Aquí lo contestamos Vamos a ver cual otros hay de por aquí que nos podamos saber Como les dije en videos anteriores Sí, este... Sí me hicieron las marcas pero no sé escribir las unas Esta creo que es Chevrolet Así No me hiciste No me hiciste No me hiciste No me acuerdo cual es esta Es que las he visto pero a la hora de jugar se me olvidan No sé pero siempre pasa eso Ahorita voy a estar pensando como cual es porque No recuerdo en estos momentos Luego aquí en el nivel 1 habíamos contestado estas Pero ahorita vamos a seguir con el nivel 3 que ya lo tenemos desbloqueado Y aquí está Aquí hay varias Este es el de Water Fresh O no sé cómo se pronuncia Creo que lleva H Creo que sí Así de esta forma No hay gas Bueno vamos a contestar aquí lo que ya tenemos Que sería Aquí la T y la E Luego aquí se ve que va una R Estas las dejamos ahí Luego sigue Esto así Entonces estos dos son los que No están contestados Y ya lo demás lo tenemos así No sé qué será Bueno chicos aquí ya la contesté Después de estar intentando saber cual era Ya la contesté Luego aquí esta Es muy fácil Es Windows Así Ya no sabía cómo se escribía Pero ya lo contestamos Esta es una marca de cremas creo Es Dove O Dove Este es el de Mosilla o Firefox Creo que aquí Lo que cabe es Firefox Así Luego este Fila Cuál más tenemos por aquí Este es muy fácil Aquí nos está dando las respuestas C, N, N No sé qué sea Pero ahí no los dio Esta Es Nike Creo que Va así Bueno aquí nos vamos contestando Poco a poco Poco a poco Esta es Sabón Esta es Sabón ¿Cuál más nos podemos saber de aquí? A ver qué está La he visto Pero no recuerdo cuál es O si acabas o cuál está Esta es de Lapicero Big Y luego cuál va Este es de Batman No lo he encontrado No lo he encontrado Aline Pero ya ahí está Esta no sé Cuál será La he visto Pero no recuerdo Cuál es Ahorita la dejamos ahí Una de Una de Esta es de Jabones Creo que es Ariel 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 Aquí es Ariel ¿Cuál más tenemos? Esta la he visto Pero no me acuerdo Cuál es No sé si sea Unic No sé cuál Si la he visto Creo que va más o menos Por ahí Pero no recuerdo Cómo se escribe Entonces la dejamos Aquí con Cuál más está No sé cuál se hace Ya he visto Parece como los tenis Que es Macapirma Pero no creo No no es No hay lo suficiente letras Para contestarlo Aquí A ver Cuál más hay Playdoll Aquí está Fly Aquí está Es aún fácil Como ven Este es El Discovery Channel Perdón Hay Flores de ortografía Ya recordé Cuál es Esta Es La de Las muñecas Barbie Es Lo que se va Y Esto Bueno Aquí ya bien Que me equivoqué Ya ahí está Luego Cuál más Tenemos Por aquí Esta Es Creo que Esta Si Doctor Pipe Es Marca de Refrescos Igual Cuál más Tenemos Por aquí Tenemos Esta La he visto Pero no No recuerdo Cuál es Eso me Pasa Así Cuando estoy Como viéndolo Aquí Enfrente Pero no recuerdo Cuál es Luego esta Es Igual Warner Bros Y bueno Aquí Vamos a ver Cuál es Que contestamos Aquí Esta Bluetooth No la había Visto Bueno Ya Aquí estoy De regreso Tuve que Hacer Unas Cosas Creo Que Se Escribe H Al final Así Muy Bueno Aquí Esta Es Muy fácil Android Android Como ven Están Fáciles No recuerdo El nombre De algunos Más Casi Las he visto Pero no Recuerdo Esta No sé Cual sea La he visto Parece El de Disney Channel No 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 Disney Channel Porque No Cabe Ahí No Se Cual Sea La Vamos A Dejar Pendiente Voy A Buscar Más Más Menos Cuál Son Y Cómo Se Escriben Como Esta No Recuerdo Cómo Se Escribe Si La Conozco Pero No Sé Cómo Se Escribe Y Bueno Aquí Ya hemos Deslocado El Nivel 4 Como Ven Y Bueno Eso Sería Todo Por El Video No Olvides Dejar Tu Like Si Te Gusto O Si Quieres Que Haga Una Parte Más Aquí Esta Igual Esta Fácil Y Bueno Aquí Vamos A Estar Este Contestando Ya Esta En La Siguiente Parte Vamos A Ver Cuáles Podemos Contestar De Aquí Aquí El Juego Entre Más Niveles Aumentemos Más Este Difícil Vienen Creo Que Son 20 Niveles Son 20 Niveles Y Bueno Aquí Eso Serio Todos No Olvides Dejar Tu Like Para La Siguiente Parte Compartelo En Tus Red Sociales Y Suscríbete Al Te Niveles Des Niveles Gracias.